Bueno, vamos a tocar una canción propia, la escribí a una persona muy salvaje. Y apareció entre tus piernas, por ella se deslizó, se disolvió la luna y entre tus letras lloró de emoción. ¿Cómo pueden tus dos ojos menos no creer en todo? ¿Cómo pueden ser tanto hambre, que belleza y misión? ¿Cómo pueden ser tan salvajitos? ¿Cómo pueden ser tan salvajitos? Siempre lleno de alegría, siempre corriendo en el mar de volver. Ya no quiero ser la cristalina, mis ojos de un caer. ¿Cómo aparentas tanta alegría, que no tengo nada a perder? ¿Cómo engañas siempre a la vida? ¿Cómo engañas siempre a la que necesitan un caer. ¿Cómo engañas siempre a la vida? ¿Cómo puedes sentir el calor en tu sangre? Enseñame a sonreír, como el lobo no hace. ¿Cómo puedes ser tan salvaje? ¿Cómo pueden tus dos ojos creerlo sin alterar el dolor? ¿Cómo puedes sentir tanta envidia de belleza en el sol? ¿Cómo pueden ser tan salvajes? Salvaje, salvaje, escúchame. Salvaje, salvaje, mírame. Salvaje, salvaje. Salvaje, salvaje, escúchame. Salvaje, salvaje, escúchame.